Hola que tal pandilla como estan? Bienvenidos al capitulo numero 27 de lo que seria nuestra serie de survival Compañeros el dia de hoy nos encontramos en la serie de minecraft bedrock acompañados de Lizra Saluda chiquito Hola Y pues como ya habran visto yo creo en el titulo la verdad no se como le voy a poner a este video porque ni tengo idea de que hacer hoy Pues vamos a ir a explorar un poquito vale vamos a ir a explorar un poquito por ello es que traigo el mapa en la mano Y aqui esta Lizra de por ahi abajo esta lo que seria Loco Coco que si no me equivoco debe de andar por estos rumbos de por aca Porque me dijo Fer te voy a hacer una granja dije de que? Dijo una granja de caña dije ya tengo Dijo entonces una granja de vacas dije ahora le puedes hazla Entonces el Coco Loco va a estar trabajando mas o menos por aca no se donde ando ahorita yo creo que anda consiguiendo recursos Porque me dijo tienes madera y no tengo nada de madera Asi que Isra traes este cohetes para volar No Toma chiquitita que ya me hice algunos Deberia dejar lo que traigo en el inventario De hecho vamos a dejarlo rapidamente Isra antes de irnos Porque pues nos va a estorbar Nos va a estorbar la verdad que tal encontramos algo que podamos saquear como un templo una aldea No se algo un monumento lo que sea no Entonces vamos a dejar las cosas por aqui Y vamos a tratar de explorar un poquito los alrededores porque no hemos explorado mucho Así es aunque ya llevamos demasiados capitulos no hemos explorado los alrededores compas y pues que tal ya hay algo epico no? Asi que vamos a ver voy a dejar por aca esto Estas vagonetas con tolvas Déjenme decirles que son las que estaban en la granja de mobs Recordaran la granja de mobs no? Bueno el chiste es que en esa granja de mobs no se quien fue y pues esta reventada esta reventada la granja de mobs Esta explotada No tenemos ahi este pues nada te salvo a mostrar para que vean Voy a dejar tambien la carne de zombie por aca Y las pepitas de oro donde vive el oro Alguien sabe donde vive el oro compas? Tengo los shaders puestos Creo que estaran en la descripcion compas Si no estan pues diganmelo Para ponerlos en un futuro Vale llevo pólvora Llevo cuarenta y tantos de pólvora Por si nos quedamos por ahi varados Pues con que encontremos caña Ya regresamos no? El pancho esta aqui encerrado Porque se puso agresivo compas Me quiso pegar Y pues ahi lo dejé encerrado no? Asi que vente irra Vamos primero a la granja de mobs Para que la gente vea como esta De ahi vamos a ir a la granja de alimento Para recoger algo y llevarnos para nuestra aventura Y nos vamos volando a buscar nuevos horizontes Vale Isra? Vale vale Estoy hasta arriba de la torre eh? Por si Y ya voy para la granja de mobs Llegaremos sin ningun cohete No lo se pero vean que chulada se ve esto no? Que chulo se ve con estos shaders compas? Vale aventamos un cohete para llegar mas rapido Y como podran observar compis vean Esta todo reventado Alcance a ver esas vagonetas que estaban aqui Y pues las agarre No se si abajo hay alguna Ahorita vamos a ver Pero lo que si no hay Son los rieles que estaban Y pues mucho cristal no? Mira se acaba de venir perrito pro Por cierto un saludo al loco coco Que no los saludé Nada mas dije que estaba ahi por ahi trabajando Y ahora vamos a ver Acá abajo si hay algo tirado De lo que teniamos arriba A ver por aqui no hay nada Aqui hay experiencia Vale aqui hay otra vagoneta Bien Tenemos otra vagoneta Que estaba por aqui perdida Eh tu que esta ahi compi Asiento maqui no veas esto Vale perfecto Nos llevamos esta carnita Que nos va a servir Y vamos a la granja de alimentos A recoger algo Y de ahi nos vamos volando Isra vale? Vale Y brincamos por aqui Aqui viene el isra Vente isra Eres muy lento compa eh Vamos a ver como va funcionando Esta hermosa granja Que la verdad nos quedo muy chula Aunque la parte de arriba No la termine ahora que recuerdo eh Y tambien queria mostrarles esto Miren Han entrado muchos a jugar aqui conmigo A estar pasando un ratito No estoy echando la culpa a nadie Pero esta todo roto esto vean Esta todo esto Esta roto esto de aca Esta Don Berg Entro Berg No Bueno Berg Creo que ese mensaje es para ti Que te vieron en la rosa de Guadalupe Asi que bueno Vale isra agarrate lo que hay En ese ahumador Llévatelas todas Vale Y para donde iremos isra? A donde? A ver no lo se Eh Podemos ir Para este lado Que nunca hemos explorado Para alla creo Ah es donde recogimos la arena Creo Si para alla isra Vale Asi que volamos Y aventamos un cohete Y nos vamos rapidamente Compañeros Vamos a explorar Nuevas zonas Eh Deberiamos de haber dormido No se ve nada con esto Eh Donde viene isra No puedo volar Estas ahi en la granja de alimentos? Si Regreso contigo De todas formas Se ve muy oscuro compi Necesitaremos el dia Para eh Poder salir a explorar compi Vale estoy aqui compi No puedo volar Eh Porque vas na No se no puedo aventar los cohetes Si sabes hacerlo Si Pero no puedo Y si lo avintas desde algo mas alto Por ejemplo la torre Vamos Vale compas Entonces yo creo Para que no los aburran Si encuentro algo interesante Pues lo grabo Y si no Pues no Vale Asi que De hecho no he encontrado la mansión Ahorita que lo pienso Tampoco he encontrado Eh Jungla El templo de jungla Igual dice algo que es ahi Eh Tampoco he encontrado Lo que seria el templo marino Nos faltan muchas dungeon Ahora que lo estoy pensando Asi que seria bueno Ir a Buscarlas No Isra saludame en el video Soy Sub Dice el loco coco Un saludo para el loco coco Ya no me pegas Vale ya no me pegas Creo que ya se calmo Asi que No se si puedan dormir los demas Yo creo que loco coco No puede dormir Porque En el mapa Parece lejos Bueno pues Un pequeño corte Déjenme comer Ok compañeros Ya estamos aquí de vuelta Eh Como podrán observar Tengo un loro Por favor Déjenme en los comentarios Que gran nombre Creen que sea Genial para este gran loro Ah joder Me dieron lentitud Ir a que Ah una bruja Una tía Toma tía Y compañeros Decidimos empezar a grabar por aquí Porque ustedes vean esto El ira estaba a punto de caerse Y dijo Una robona Y dije Donde 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 ha de ser una muchacha Nargona Pero no Era una rabina Vamos ira Vente ira Pero Oh Y mira ira Que suerte Tan más suertuda tengo Chécate ira Vaya por dios Pues no son muchas cosas Que digamos Pero Nos lo llevamos Ira Una duda Traes este Antrochas Te llevaste las antrochas Que había en el cofre Pues tengo yo compañero Regálame una aunque sea Wey No tengo como iluminar Perdón Perdón De hecho me voy a llevar Algunos tablones Ir a me regalas Los tablones que quito Toma compañero Ah pero no tengo carbón Ah si tengo Vamos a A explorar un poquito La mineshaft compas Porque en esta serie Creo que no hemos explorado Ninguna mineshaft Así que Ir a si encuentras Algún cofre épico Me avisas Para que la gente vea Todo lo que nos vamos a encontrar Vale Si no es épico No me avisas Vale hago esto Hago esto Y hago esto Y tenemos 22 antrochas compas Espero que con eso Sea más que suficiente Porque no traigo Ah si traigo un pico Traigo un pico Que no traigo toque de seda Vale perfecto Vaya por dios No lo puse A ver Ven para acá Vale Uh genial Pared de carbón Isra Lo puedes creer Y también la experiencia Nos sirve Porque mis elitras Están dañadas Compis Vean Bueno ya están reparando Estaban a menos de la mitad Y ahora Dice Fercin Voy Es por tu textura Se me buguea Se le buguea mi textura Isra Por dios santo Es que Hace ratito Estábamos con shaders Compas Los tuve que quitar Porque Me empezaron a decir Que se les bugueaba Y que no se que Y pues quita los shaders Y al parecer Ya les agarraba bien No Isra Si Al menos a Coco Loco Y a Isra Ya les va bien Oh entro supernova Un saludote para ti Nova Si estas viendo este video Compi Así que Ya tengo un problema Isra Háblalo con tus padres No dime dime Que problema tienes Isra No tengo iluminación Isra te dije De las antrochas Isra Por dios santo Y voy a Ven Ven te doy antrochas Traigo No tengo antrochas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Pero cómo te metiste Por allá compañero? Por acá Vamos a este lado Vamos a localizar a Isra Aquí está Atrás de ti Toma Te doy esas Y yo me voy a hacer Otro poquito Porque te di bastante Que pues ya me quedé sin nada ¿Por qué si estás asfixia Asfixia El Coco Loco? Preguntarán No lo sé La verdad no lo sé Así que irá Hay que ir corriendo Para ver todo lo que hay En esta Minecraft ¿Vale? Si brinco Me hago daño Pues no compas Porque soy un zombie Y los zombies No nos hacemos daño Vale Pero que gran Minecraft Que la verdad Isra No tiene mucho No tiene mucho La verdad Vale Vamos a poner esto Por aquí Llegaré Pues de hecho sí Pero No vamos a estar minando O sea Si puedes agarrar poquito Mientras vas por ahí Caminando Bien Si no Ni te preocupes compa Lo interesante Es buscar Cofres ¿Vale? A ver si tenemos La suerte De encontrar más cofres Y que tengan algo chetado Eso sí Estaría chulo Vale De este lado no hay nada Es pura agua Que la verdad Me está estorbando Y vamos ahora Hacia el otro lado Me voy a ir llevando Los rieles Sin eso Igual y luego Se nos ocurre Y hacemos una gran montaña rusa O por qué no Una estación de tren En Isra Que por ejemplo Me lleven a la granja De Wright Otra que me lleve A la granja De Mobs Otra que me lleve A la casa De mi chiquita Pompi Y así sucesivamente ¿No Isra? Como ves Vamos a poner esto Por acá Por acá Y compi La verdad Que no estoy Encontrando Oh Me acabo de encontrar Otro cofre Isra Y este cofre Contiene Vaya por Dios No puedo abrirlo Porque está esto Este cofre contiene Vaya por Dios Que gran cosa Isra Una manzana Y pues cositas Ahí Vale Dos cofres Isra ¿Cuántos cofres Lograremos hallar? Dejan en los comentarios Cuántos cofres Que creen que hayamos No se vale Adelantar el video Así que Isra ¿Cuántos llevas? Yo llevo Serio Exacto Compi ¿Qué es lo que está pasando contigo? Vale Venga Vamos a quitar esto De por acá También no quiero hacer Los videos largos Compas Porque pues Ahorita no estamos Haciendo nada Así Tan importante Y no pienso grabar Mucho de esto Porque no los quiero aburrir La verdad Así que ¡Ah! Que lo dimos Así bajo yo A ver De este lado Vamos a explorar De este lado Porque este lado No he explorado Donde veamos antorchas En el suelo Es que ya exploramos Así que a ver Las poniendo en el suelo Isra Por favor A ver Tengo una araña Yo me voy a matar ¿Cómo te va a matar Isra? Si estás encantado Estás full Diamond Pero no No te puedo matar Una araña Bueno Pero no te puedo matar Una araña Oh Oh Señor Señor Que explota Deme su polvorada Porque la necesito Para cohetes Uy Isra Veo un cofre Pero también veo un enano ¡Ah! Me atrapó Me atrapó Por Dios santo Pensaron que me asusté Obvio no Es parte de la De la Actuación ¿No compa? A ver Venga para acá Encontré otro cofre Isra Llevo tres Que es lo que tendrá este Vamos a iluminar un poco por acá Un poco por acá tal vez Y un poquito por acá Uy me espantó el oro wey Pensé que era algo A ver El cofre contiene Un libro encantado Con Protección Uno Está bien chido Me estoy chetando Como no tienes una idea Isra Pero la mineshaft Si que está grande Así que vamos a seguir Explorando un poco más Y igual Hacemos un corte Para ver En serio Ábrelo Ábrelo Que tiene Narranos Que tiene Compi Bueno pues nada Como que nada Tiene Tiene 25 antorchas Carbón Pico Y rieles Uff El pico Normal No está encantado En nada Vean Es que Es que está muy grande La mancha Fija Está muy Muy grande Compá Quitamos esto De hecho Si eh Ya vino por acá Ehh Como paso esto Si no tengo Vale Hacemos Esto Y con eso Hacemos esto Ya duramos un espacio Bien Tiramos la carne Podrida Y Yo creo que ya Vale Vamos a hacer un camino alterno Ahí traigo 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 Compi ¿Pero necesitas? No Vale Lo logramos Salimos de ahí Me llevo estas vías También Y genial Un callejón Sin salida Estoy arriesgando mi vida Para nada Vale Vamos por este lado Vamos a ir A ver Vamos 3 a 1 Compi A ver Quien encuentra más cofres El que encuentre menos Va a tener que bailar La macarena Arre A ver De este lado Vale Aquí se acabó la búsqueda Entonces yo gané Compañero Te toca bailar La macarena Porque ya acabamos De buscar Tuyo no 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 ya Cuando acaba el tiempo Acaba ir Para todo Oye 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 Oigo 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 Spawn Encontraste un spawn De que de que de que de que De que No tiene ningún regenerador Pero tiene dos cofres Joder eso nos igual a 3 a 3 ¿Qué es lo que tienen los cofres y ra? Un libro encantado con Un libro encantado con Inrompibilidad Ajá Cuatro de iron Uno de oro Un lingote de oro Una armadura de caballos de oro Pólvora Trigo Carne podrida Hilos Y una cubeta Y el otro tiene Libro encantado con Filo 1 Joder Cuatro de oro Carne podrida Huesos Armadura para caballos de Hierro Hilo Y redstone Joder compañeros Pues si le fue bien a Lidra ¿Por qué me aparecen tantos aldeanos En una mineshaft? No lo hace Pues yo tampoco Pero a mi no me ha aparecido Ese Ya maté un mini Uno normal Y acá hay otro aldeano ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí doctor García? Muérganle ya A lo mejor hay un spawn De aldeanos Zombies Puede ser ¿no? Vale por acá nada Oh Isra ¿Qué te crees? Cofre Cuarto cofre compañeros Y tiene Oh sí ¿Qué? Oh sí Diamonds Diamonds Isra Diamonds Me voy a llevar esto 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 Cuatro a tres compañeros El zombie le va dando una paliza Al Isra Lo sé lo sé Apóyenme Todo el mundo me aclama Ah Fercho Fercho Genial Si no me doy porras Pues nadie me va a dar porras ¿Me llevo esto? Me llevo No de hecho para que me llevo Las semillas de sandías Y ya tengo en casa ¿Tienes de remolacha? Creo que no No te preocupes Yo te llevo tres All right Vale vamos Por este lado Continúa compis Y vamos a Seguir explorando Un señor con un cubo en las manos Vale Es hora de bajar al siguiente nivel Madre mía Me sudó el tlacoyo No 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 Me bati Esos son los telaraños venenosos Ah pero eso no tienen cofres Pero me van a matar Porque me quedé atrapado en los telaraños No Isra No Isra No lo puedo Isra ¿En serio? ¿En serio? Sí Porque me caí Apareció un esponso Isra 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 No puedes morir compis Ah Ah Quítate el labrado Isra Ya lo rompí Lo rompí Güey me hiciste regresar Desde donde estaba Desde mis aposentos Vale Vente para acá Isra Porque por acá continúa Esta gran mineshaft Por aquí también Porque en serio está Muy muy enorme Si alguien está jugando La misma semilla que yo Apunten las coordenadas compis Porque Eh pues esto no se ve todos los días ¿No? Super mineshaft Oh la la Spawn Isra Spawn de esqueletos Tuturururutut Ah Isra Ayuda Help me ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Help me my friend Ah No me mates perro Muere canalla Déjame De la araña Vale Perfecto Tiene un cofre O sea que vamos Cinco cofres A tres Isra Eso me coloca En la delantera Y este cofre Tiene Chung 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 Chinga De hecho voy a dejar eso Esto me lo va a llevar Esto me lo va a cambiar Por Es que las Minecar Me sirven De hecho la semilla De calabaza Tengo en casa Así que se queda Oye al otro Que le des permisos ¿Qué dice esta? Pero si fumado El morro A ver Vamos a Vamos a trolearlo un poco Le voy a poner Si bro Te doy permiso De salir A jugar Listo Ya le di permiso Compañeros Para que vean Que tan buena gente soy Vale Llevamos cinco cofres A tres con pie Ojo 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 Que veo un señor De estos que explotan O el permiso De salir a jugar O el permiso Es que así escribo yo Ya todo el mundo sabe Cómo escribo O sea que Dedos de cheto ¿Me dijiste Dedos de cheto Acaso? No Que va Eso le decía Oh Jerónimo ¿Qué pasó? Casi me voy Así derecho ¿Fermes este P? Chale por Dios Es para salvar A tu caballo Algo le hizo A mi caballo ¡Hulalá! Sí que sí ¿Otro? Otro cofre Compañeros Me llaman El encontrador De tesoros Este es nuestro Sexto cofre Y este contiene Otra manzana Bueno Vamos ya Chetaditos A ver Si me quiero llevar La minecart Ah pues voy a hacer Esto Genial Ahí está Llevamos ¿Qué? ¿Cómo vamos En la puntuación? 6 6 Eso Muy bien Muchachito Este men Si tiene buena memoria 6 a 3 Compis Y le vamos a seguir Dando una paliza No creen que esto Se queda aquí A ver De este lado Nada por aquí Nada por acá Vamos a ir Tú puedes Un señor De esos que avientan flechas Y una araña Panteonera Mueran canallas Eso Reparen en mis litros Por acá abajo Ya no continúa ¿Verdad? Simplemente por curiosidad Por curiosidad Vale Creo que no Regresamos a la minechap Para no desviarnos Ah es que estaba Invisitante El Nova Vale Vale Ahí está Listo Vale Me estoy desviando De la minechap Compa Y eso no me conviene Porque me alejo De los cofres Dándote oportunidad A que los encuentres Así que mejor Me regreso a la minechap Que creo que es Por este lado Vale Perfecto Quitamos aquí Quitamos acá Y tiro esto Para agarrar Esto Vale ¿Qué pasó? Estoy en lava ¿Cómo que estás en lava? Estoy en lava ¿Estás muriendo? No Pero estoy en un camino Donde puede que muera Porque No olvídalo Ya No me olvido Ni siquiera te veo Isra Recuérdame Como un héroe Isra No puedes morir Me quemo No Isra Me quemo ¿En serio? Me quemo Isra 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 ¿Dónde estás? Ya No veo tu tag No veo tu tag Ya estoy en otro camino Ya Ya No puedo ir de ahí Por Dios Isra Oh Oh ¿Qué pasó? Se me acaban de terminar Las antrochas Vale Le agarramos esto Como hago los palitos Aquí Perfecto Hacemos antrochas Perfecto Vale Genial Es lo bueno De ir agarrando Algo de carboncito Compis Uuuu La la Compañeros Compañeros Tururú Tururú Premio mayor Premio mayor Premio mayor Me lo voy a llevar Con toque de seda Encontré Diamonds Unos ricos Y suculentos Diamonds Isra Que no me puedo llevar Momento del sacrificio Adiós cofres ¿Qué? Cuatro horas de diamante Perfecto ¿No? Uuuu Cuatro horas de diamante Me los hubieras dado Tenía fortuna tres Ah pues ahorita que te vea Los picas compi Porque yo traigo diamantes Ahí sueltos Entonces para ir Estaqueando ¿No? Vale Vamos de este laredo Ahora a seguir Con nuestra búsqueda De lindos y hermosos Cofres Fortuna trece Para darle una paliza Vamos seis a tres Ganador El fercho zombie ¿Por quién apostaron compañeros? Obvio Lo lo sé Por mí ¿Verdad? Vale De este lado se ve Como que zona de cofre Oculto Pero no Es una zona Que no tiene salida A ver Vamos a regresar Por este lado Nada Venimos por este lado Y por allá No ha explorado Así que vamos a tratar De llegar a esa zona Pero antes Matamos esta araña Que está por aquí Para que nos dé experiencia Y se vayan reparando Las elitras Como van De hecho Uy ya casi se reparan Perfecto Te odio con odio Jalo chusun Vale Subimos por acá Ya lo sé A ver Por este lado Creo que no he explorado A ver por aquí No podemos pasar Me cago con las tenarañas No No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada No te preocupes compi Simplemente que Quería hacer esto Un poco más emocionante Un poquito más de adrenalina Brincamos Verónimo Por dios A ver De este lado Por acá se ve oscuro Vale Vale Está cerrado Creo Sí Pues por este lado No continúa Compis Así que vamos a regresar Vamos a tratar de buscar otro Vamos a poner ya un tiempo Porque esto ya se está haciendo tedioso No me jodas No me jodas Y loro intentó nadar en lava No Larito Larito En lugar de Torito Como una película mexicana Larito F en el chat No wey Cállate Vale compis Pues yo creo que Ya vamos a dar por terminado Esto no es la Ya no encontramos nada Compis Le ganamos al isla Le dimos una tremenda paliza Isla Se siente chido La verdad Porque estás compitiendo Vale Vamos a tratar de llegar acá Porque se me hace que hay un cofre Para despedirnos Con un cofre extra Maldita sea Perfecto Quitamos esto Y Bueno Un callejón se salía Digamos que Ya no encontré nada más Compis Así que vamos a empezar a despedir Por aquí el video Si te parece bien Para que no se les haga largo A los compis Y si encontramos algo más Pues lo grabamos Y si no pues no ¿Vale? Es en serio ¿De verdad? Te lo juro 6 a 4 Iron, rieles Y pico ¿Otra vez el pico? Sí Oye como que el pico Está en todos los cofres ¿No? No sé A mí no me ha salido Pues a mí En todos los cofres Que he estado Me ha salido pico Vale Pues compis No olviden dejar su like Compartirlo y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Directo o tutorial Hasta la próxima Pandilla y Chau chau Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video